El carácter solidario es una de las notas más destacadas de este evento y por tanto vamos a detallar en qué consiste el carácter solidario de la gala y del propio evento. Recordarles que se pide y se ruega para la asistencia de la gala que traigan un kilo de comida para que puedan colaborar con los más desfavorecidos. La funda Santo Domingo con los primeros frailes se extiende y surge la primera comunidad que siempre apoyó a Santo Domingo en su misión de monjas de clausura. Después surgimos las religiosas que somos también de vida apostólica y también por los laicos. Hay en España pues gran cantidad de seglares laicos que colaboran con la orden y que viven desde ese mismo espíritu. Entonces pues esto ha unido a toda la familia dominicana en España y en todo el mundo, en todas partes del mundo, en los cinco continentes, donde está la orden implantada, pues siempre ha habido algún acto de agradecimiento, de reconocimiento y de cercanía entre nosotros. A lo largo de todo este año, 2016, pues se están organizando congresos, conferencias, exposiciones itinerantes. La península en este sentido pues tiene unas posibilidades que nosotros no alcanzamos porque nos cuesta mucho trasladarnos. Tenemos como grupo de colegios dominicos aquí en Canarias, tenemos colegios grandes en Las Palmas de Gran Canaria, en La Laguna mismo, en La Palma. Lo que hemos organizado en cada isla es la realización de un jubileo, en nuestro caso ha sido deportivo. No, el jueves, por la mañana se incorporarán alumnos del colegio de Las Palmas, alumnos del colegio de La Laguna y de La Palmita. Entonces van a participar todos en los campeonatos deportivos de deporte de fútbol, de natación y de baloncesto. Estos tres deportes ahí va a haber competiciones entre los distintos alumnos. Después, aparte de esto, habrá una serie de exhibiciones que cada colegio trae una exhibición o de gimnasia rítmica o de acrosport o de cárate. En fin, y eso ya será para un poco disfrutar de todos. La competición sea una sana competición y que ganen los mejores, que no quiere decir que sean realmente los que tienen más suerte, los que luchan. Lo que se pretende a través del deporte, que en nuestro colegio lo fomentamos mucho, es que realmente el deporte le sirva para crecer como persona. Y para saber trabajar en equipo y por todo el bienestar que sabemos que en una etapa de crecimiento puede hacer el deporte incluso para su inteligencia. Entonces, desde ahí estamos felices, contentos. Hemos hecho un esfuerzo grande por convocar a toda la comunidad educativa. Los profesores son los que, de alguna manera y de todas formas, han ayudado a que este evento se realice con el máximo esplendor por parte nuestra, porque merece realmente hacerlo después de ocho siglos. Ya en el noveno siglo no estaremos aquí, lo veremos todos desde arriba. Y entonces queremos celebrarlo a lo grande, ¿no? A lo grande dentro de nuestras posibilidades. Y por eso la colaboración de ustedes ha sido para nosotros fantástica. Muchísimas gracias. El programa de actos entiendo que se ha elaborado con muchísimo esfuerzo y que me permito en primer lugar agradecer, como en mi caso no puede ser de otra manera, al grupo de profesores del cole y a los alumnos con el esfuerzo improbo que están haciendo para que seguro que el jueves y viernes, pues todos los que nos visiten se lleven un buen recuerdo de nuestro colegio. Bueno, comenzaremos el jueves a las nueve de la mañana en el que va a haber una conferencia a cargo de Pérez Lima, ex árbitro internacional de fútbol. A continuación, a las diez y media, tendremos la ceremonia inaugural en el campo de deportes. Una primera parte de la ceremonia inaugural se desarrollará en el campo de deportes del colegio y una segunda en la zona de la piscina. Y para esta ceremonia de inauguración, bueno, pues tenemos que agradecer que nos han confirmado su presencia, tanto el señor obispo como el presidente del Cabildo y el alcalde de nuestra ciudad. Una vez terminada la ceremonia de inauguración, empezará la competición eminentemente deportiva con todos esos alumnos que acogeremos de nuestros colegios de las Dominicas de Canarias y que fundamentalmente será de fútbol y de baloncesto con alguna otra exhibición, como hemos comentado anteriormente. Por la tarde tendremos una maratón, una carrera solidaria. Lo del maratón era un poquito atrevido porque tampoco nos daba para muchos esos 42 kilómetros. Una carrera popular en la que queremos poner muchísimo entusiasmo y sobre todo mucha solidaridad. Lo vamos a hacer alrededor del perímetro del colegio. Por ser la primera vez, desconocemos un poquito la demanda que vamos a tener, pero por el sondeo que hemos hecho, pues igual vamos a estar en torno a 400 personas, a lo mejor hasta medio millar de personas que se puedan sumar, unos irán disfrazados, otros irán a competir. Bueno, el marcado carácter solidario y festivo es lo que queremos darle a esa maratón del jueves por la tarde. Una vez que terminemos con la maratón, pues seguiremos de fiesta, de ese jubileo que comentaba la Madre Rosa antes. Y bueno, agradecer la colaboración de numerosos artistas para poder hacer un concierto, que lo vamos a empezar en torno a las 6 y media, 7 menos cuarto, una vez que se termine la maratón. Un concierto solidario también, para el que nos han confirmado, y además tenemos la suerte de que también se encuentran esta tarde aquí entre nosotros, pues artistas como Ni un pelo de tonto, El Morocho, DJ Quique Serra, Cristian Edei, Marquí, y la comparsa Los Oroperos. El viernes seguirán las competiciones intercolegiales, tendremos talleres, tendremos teatro. Bueno, yo creo que íbamos a terminar con un acto de clausura alrededor de las 2 de la tarde. Un programa muy denso, un programa muy atractivo, que para un colegio entiendo que es prácticamente imposible si no hubiésemos tenido la colaboración de empresas, a las que vuelvo otra vez a agradecer su colaboración. Insisto que muchos están esta tarde aquí con nosotros y se los agradecemos. Egatesa, Radiomarca Tenerife, Maratón Tenerife, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Granadilla Tenerife-Egatesa, Iberostar Tenerife, eFitness, Vértice, Actívate, Tascachano, Beneluz Canarias, Dialprix, Pepsi Embotelladora de Canarias, Fuente Alta, Sonoplus Canarias, Obras Social La Caixa, iVocal, Clara Pilates Estudio, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Policía Local, Protección Civil, además de los artistas invitados que comenté antes, Ni un Polo de Tonto, El Morocho, DJ Quique Serra, Cristian Hedey, Marqui, Comparso a los Europeos, y todo bajo la dirección de Jesús Caramés y Clara Alonso, que serán los responsables de dirigir la gala. Creemos que es una fiesta que los dominicos, los que nos apreciamos de ser dominicos, nos merecemos. 800 años solo los vamos a vivir en esta ocasión, pero que lo queremos compartir. No solo que pretende ser una fiesta solo para nosotros, sino que la queremos compartir con todo el que quiera, con todo el que quiera, esos dos días van a estar las puertas de nuestro colegio abiertas, así que, bueno, invitamos a todo el que lo desee, que quiera apuntarse a la solidaridad, que comparta con nosotros, insistimos en que todo va a ser con un marcado carácter solidario. Gracias. Entonces es una suerte que podamos tener tanta gente que esté apoyando para que esto salga en nuestras islas. El carácter solidario que decíamos, yo creo que es un honor para el colegio, o por lo menos para mí, desde lo que trabajo, que es la pastoral, decir que todos los eventos que tiene el colegio, o grandes, como la fiesta de la alegría, que puede sonar, o las campañas de Navidad, siempre tienen carácter solidario. Es un valor de la orden que yo creo que nosotros en este centro, no los que estamos ahora, sino que viene de muchos años, ha sido como que ha marcado. Siempre procuramos tener una apertura a las necesidades del entorno y más allá del entorno. En este caso, pues, vamos a tener recogida de alimentos, nos hemos puesto en contacto con los centros que habitualmente, con los que colaboramos, y ellos nos han pedido un poco, pues, qué es lo que más se necesita ahora mismo en nuestra isla, en nuestra gente que está, pues, en centros de acogida mayoritariamente. Van a venir a recoger todo esto, pues, el proyecto Hombre, Cáritas de Añaza, Cáritas de la Cruz del Señor. También repartiremos en Atacaite, Café y Calor, y estos centros, a su vez, multiplicarán a otros que no se pueden acercar a recogerlos porque no tienen medios para venir hasta aquí, ¿no? Todo esto es gracias a que colabora la comunidad educativa. La verdad que se le pide a los alumnos y por medio de los padres, y siempre es masiva la colaboración. Hemos pedido todo tipo de productos de alimentación, también de higiene, de higiene personal para la gente de los centros, de la gente sin techo, incluso para aseo de la ropa. A veces nos parecen que son cosas que no hacen falta y la gente es una de las necesidades que nos está pidiendo, ¿no? Y la otra parte del aspecto solidario son los kioscos, que, como decía Fernando, han salido adelante gracias a la colaboración de muchas de las personas que están aquí. Y en ellos lo que vendemos va a ser para un proyecto que nosotros tenemos en Camerún. Siempre, como orden y como congregación, hemos estado apoyando proyectos que sean para la promoción de la gente. La educación es lo más importante, ¿no? Un país que tiene educación es un país que prospera. Entonces, nosotros tenemos una misión en Camerún que los niños de nuestro colegio no tienen material didáctico. Entonces, con lo que saquemos de esos kioscos, vamos a mandar material didáctico para que ellos puedan avanzar también. Es un proyecto que se mantiene gracias a los colegios nuestros de Canarias. Lo llamamos habitualmente las becas el IKEA. Y depende de nosotros en todo lo que es la formación de esos alumnos, el profesorado, es un colegio pequeñito, pero que ha ido creciendo y ha ido mejorando gracias a nosotros. Entonces, sobre todo, agradecer ese carácter solidario que podemos dar con todas las personas que pensamos que van a acudir. Yo quiero dar las gracias a la dirección del colegio por invitar a Lampa a esta rueda de prensa para este evento tan significativo. Desde Lampa no entendemos que sin el apoyo de los profesores, sin el apoyo de las empresas que colaboran y de la propiamente dirección, esto no podría salir adelante. Es una fecha para recordar. No todo el mundo puede celebrar 800 años. En un colegio que dentro de poco, me comentaba la Madre Rosa el otro día, pues también tendrá que celebrar 100 años. Son muchos años, muchas generaciones. Hoy el fruto del buen hacer de este colegio lo tenemos en el presentador del acto de hoy, que fue un exalumno de esta casa y que merecidamente ocupa el lugar que tiene hoy. Nosotros, para el acto concreto de los 800 años, lo único que hacemos desde Lampa y los padres, que no entendemos de otra manera, como miembros de la comunidad educativa del colegio, es animar a todo el mundo a participar. Que disfruten de este día, que va a ser un día importante. Que los padres estarán ahí, como siempre han estado, en todas las demás celebraciones que hace el colegio. Especialmente, invitarles a participar en el Maratón Solidario con la aportación de los alimentos perecederos, que servirán para ayudar a personas que en los tiempos que corren y todo el mundo conoce cómo están las cosas, vendrán muy bien. Yo agradecer a toda la Junta que forma conmigo la Asociación de Padres por su apoyo y por su implicación en el evento que vamos a disfrutar. Y estoy seguro que lo vamos a pasar bien porque, además de los artistas invitados, está nuestro amigo ahí, David, de un pelo de tonto, que los hará por lo menos saltar y bailar de lo lindo. Así que muchas gracias y que lo disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.